Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo franciscano, paz y bien. Comenzamos nuestra reflexión del Evangelio de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo que nos ayude para entender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor, para que cada día la belleza de la Palabra nos toque y nos transforme de nuestra persona entera para vivir como Hijo de Dios. Hoy, miércoles de la sexta semana de Pascua, meditamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, los versículos del 12 al 15. En el Evangelio de hoy, Jesús dice, El Espíritu Santo os guiará hasta la verdad plena. El Espíritu Santo, además de ser nuestro defensor y abogado, es también nuestro maestro. En la vida de Jesús, sus seguidores muchas veces no captaron bien lo que les decía. ¿Qué clase de misianismo era el suyo, como se podía entender la metáfora del témbolo destruido y reedificado, por qué entraba en su camino redentor la muerte y la resurrección, qué significaba la Eucaristía que prometía? Cristo es la verdad, y la verdad plena, pero la inteligencia de esa verdad, por parte de lo suyo, se deberá al Espíritu. Después de la Pascua y de Pentecostés, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. No es que el Espíritu venga a revelar verdades nuevas sobre Dios, que Cristo no hubiera ya enseñado. Solamente Jesús es la palabra de Dios, y cumplió plenamente la misión de revelado. Es una verdad que brota de esa admirable unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu recibirá de mí, pero a su vez Jesús está unido al Padre. Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Para entender la obra del Espíritu basta recordar la maduración que supuso la Pascua, y luego Pentecostés la fe de Pedro y los suyos, no sólo en su fortaleza de ánimo, en su decisión, sino también en la comprensión de la persona y la doctrina de Jesús. Entonces, hoy, el mensaje de la palabra del Señor para nosotros, muchos creyentes no saben quién es el Espíritu Santo. Preguntamos a nosotros mismos, lo que escuchamos, lo que meditamos en este momento, ¿Quién es el Espíritu Santo para mí? Pues, por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1101, nos presenta el Espíritu como nuestro pedagogo y maestro. Cuando se proclama la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes la inteligencia espiritual la palabra de Dios. Pone a los fieles, a los ministros, en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que pueda hacer pasar a su vida el sentido lo que oyen, contemblan y realizan en la celebración. También, el número 1102, nos dice, es el Espíritu quien da la gracia de la fe, la fortalece, la hace crecer en la comunidad. El número 1103, nos dice, en la lituria de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, y despierta así la memoria de la Iglesia. Es bueno recordar que la comunidad cristiana, la verdad, como la vida, sigue dinámicamente activas en continuando progreso, sin contentarnos nunca con lo que ya ha conseguido. La actuación del Espíritu no se entiende tanto en el sentido de verdades nuevas, sino de que la verdad tiene que profundizarse y adaptarse a las varias circunstancias de la historia, aunque conserve la identidad, la fuerza del Evangelio de Jesús. Cada día, el Espíritu nos sigue animando, guiando, iluminando. Es el maestro interior de todos los cristianos, y todo modo particular, el maestro del responsable de la Iglesia, sobre todo, cuando se reúne para discernir juntos los caminos del Señor, como sucedió en Jerusalén. A lo largo de la historia, tantos concilios y sínodos universales o locales. Todos sabemos que la Iglesia fue el primer concilio, es el concilio de Jerusalén. Ya vimos que la conciencia de los presentes era que el Espíritu les estaba llevando a esta plenitud y adaptación de la verdad. Hemos decidido del Espíritu Santo a venir con nosotros, nos guíe. Pues, en toda la cincuentena, pero sobre todo en sus últimas semanas que nosotros celebramos para acercar Pentecostés, haremos bien en pensar más en el Espíritu como presenta nuestra vida. El Espíritu que nos quiere llevar a la plenitud de la vida pascual, de la verdad de Jesús. Pues, para terminar nuestra reflexión, vamos a pedir a Santa María que nos acompañe a escuchar la voz del Espíritu Santo para que comprender cada día el secreto del reino de Dios. Y dejémonos guiar por el Espíritu Santo a nuestra vida, a conocer la verdad plena. Y ahora juntos vamos a rezar. Y María en este mes nos ayuda a encontrar con el Espíritu. El Espíritu nos ayuda a permanecer con Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios os bendiga. Os recuerdo que rezar el orzario en este mes, porque en él meditaremos el rostro de Cristo con el corazón de María para pedir por la Iglesia, por el paz del mundo, por los jóvenes, por la familia, especialmente en este tiempo de los... en este tiempo por los hermanos que sufren por el coronavirus y por... de los hermanos que sufren. Amén. 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 Amén.